YouTube Family presenta un especial de Navidad protagonizado por Botonet La Mona Soy Yo La Perestroika Kev Guzmán Tiago Sarmiento Con la actuación estelar de Mateo Ramírez Una extraña Navidad Se ve tan lindo por fin ya Baby Baby ¿Qué pasó con mi comida? Bueno pues yo no sé bien cómo empezar esto porque yo estoy muy feliz con mi novio Él es muy lindo conmigo Mi familia no lo quiere porque dice que es un mantenido Pero es que él en este momento no tiene trabajo Y de eso no se trata el amor De que tú lo ayudes en las malas Ay yo lo quiero mucho Además es la primera vez que vamos a pasar Navidad juntos Marika yo siempre le digo a esa niña como Oye weón no puedo estar contigo Porque tengo un viaje a Nueva York Pero es mentira weón la verdad Solo me la paso con mis parceritos por ahí weón Como en Melgar En Grado Aunque voy a admitirlo weón Este año sé que la voy a pasar del putas weón Porque va a pasar mi noche buena Literal weón Y yo no quiero verte por el reto Lo dejo a los ojos 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 ¿En serio? En serio Marika ¿Invitaste a alguien más o qué? No ¿Tú qué haces aquí? Hola prima Vine a pasar Navidad con usted Ayúdeme con las maletas No puedo ser No tengo tanto que cortarle prima Ay no No Volvió con ese pingo mamita Yo No A mí siempre me ha querido re bien Yo no entiendo por qué mi tía no lo quería Que gusto conocerlo prima Bueno mi prima si es mucho lo pinta ¿no? Yo no sé cómo se pudo meter con ese hombre Es que si tuviera minutos Yo llamaba a mi tía ¿Te va a disfrutar la Navidad? Marika no sé por qué puta se te va a invitar Prima Qué linda la que va a la casa primita Basura Basura Porquería Ay no mucho Yo tampoco sabía que se iba a venir Pero el jugador se hizo al vecino Ah Mateo Eres muy buena persona ¿Qué sé qué he hecho? No bebé ¿sabes? Tranquila weón Ya Lo tengo solucionado Tú no te preocupes weón En serio weón Hey muchachos Pongan atención Salido Nos vemos luego ¿Ahora sí qué? Oiga ¿qué? Weón Pero usted también me pone atención por favor Quítate eso bebé Quítate Ay Espérame un segundito Que es que aquí están molestando Sí Ya te llamo ¿Qué pasa? Les tengo el plan perfecto para diciembre weón Entonces qué ¿Se paró la quinta en Melgar o qué? Vos es que solo me dedicas Y yo llamo a mis amigas Y pues amigos Pa ti hago No Les tengo un plan mil veces mejor weón ¿Saben? Vamos a pasar la mejor navidad del mundo weón En el próximo capítulo Ay tranquila Tranquila Todo va a estar bien Vamos No son tus amigos Dos fenómenos Mira Mira ¡Cállame! ¿Cuánto nada más? ¡Esto se acabó! Yo soy Jaiber Cardona Y no se pierdan el próximo capítulo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.